... ...hemos tenido la suerte de poder acoger aquí en Leganés... ...un nuevo campeonato autonómico de Special Olympics... ...es impresionante ver como estas personas se superan día a día... ...y consiguen alcanzar un gran nivel competitivo... ...además de aprender y desarrollarse pues lo que es en el deporte. Hemos celebrado el campeonato autonómico de la Comunidad de Madrid... ...de Natación de Special Olympics... ...han venido deportistas de todo Madrid. Son chicos con discapacidad intelectual... ...nosotros mandamos una convocatoria a todos los centros de Madrid... ...y bueno, los que quieren se apuntan, vienen y participan con nosotros. La intención de Special Olympics es practicar deporte... ...y divertirse, fomentar la integración a través del deporte. La valoración sin duda es muy positiva, yo creo que es un honor para nosotros... ...poder recibir un acontecimiento de este calibre... ...y al mismo tiempo es una satisfacción enorme poder ayudar a que... ...todos estos chicos y chicas puedan desarrollar sus habilidades... ...en conjunto con un equipo de profesionales y voluntarios... ...que hacen que su vida sea mucho más fácil, por lo tanto por mi parte... ...toda la disposición a seguir ayudándoles y a promocionar la integración... ...que es el objetivo final. El Ayuntamiento nos apoya con la cesión, entre otras cosas, de las instalaciones... ...deportivas y la verdad es que se porta muy bien con nosotros... ...todo el apoyo que nos puede dar en ese sentido, siempre nos lo ofrece, siempre que puede... ...y no es el primer campeonato que celebramos aquí en Leganés... ...sí es el primero de natación, pero no el primero que celebramos aquí. Solo ver la sonrisa de los chicos ya es positivo y obviamente continuar... ...seguir, sacar todas las actividades que podamos... ...y seguir haciendo cosas con ellos, tanto aquí como en todos los sitios que podamos.